y qué tal gente del mundo bienvenidos a un nuevo vídeo para ganar hoy día estamos con la continuación de la segunda parte del tutorial de decoración vale gente hoy estamos continuando digamos lo que es la decoración esto no va a contar como la tercera parte digamos va a ser una continuación vale porque no he podido terminar toda la decoración en el primer capítulo pero hoy día vamos a terminarla ya hoy día vamos a hacer la decoración inferior del nivel más el fondo valgente y vale en la descripción les dejaré el link para que vayan a ver el primer capítulo ya que en este capítulo voy a utilizar ya que un que otra cosilla que utilice en el primer capítulo valgente entonces abajo en la descripción le dejo link y empecemos con este tutorial y bueno que cuando ya estemos dentro de nuestro nivel en el lugar no de el torno de niveles lo que haríamos si es irnos al apartado de pinchos y buscaríamos este pincho que salió en la 2.0 sino en el coro vamos a utilizar estos dos vale el primer pincho nos serviría para ser digamos el centro del de la plataforma del de los pinches que vamos a hacer no sé cómo llamarlo la verdad pero ahorita nos iríamos a una nueva capa vale una capa que esté vacía ahora podríamos los pinchos y el segundo pincho nos serviría para terminarlo vale entonces quiero que estén haciendo esto en el nivel vale no importa si el pincho digamos está encima del gameplay vale si está encima de la decoración no importa tú solo ponlo vale y ahí vale hay un como lo ven estoy poniendo el esto y vamos a saltarnos a futuro vale ahorita lo que vamos a hacer es digamos que los pinchos deben tener un espacio de distancia vale en las estructuras de los pinchos deben tener un cubo de distancia vale como ahorita verán estoy arreglando estas cosillas porque me olvidé hacerlas y listo vale entonces gente lo que haríamos ahora es seleccionar todos los pinchos que hemos puesto vale toditos toditos y nos iríamos a edit group y pondríamos en t2 y pondríamos en z order lo pondríamos a 15 vale ahorita lo estoy subiendo para ponerlo en 15 y esto que hará esto hará que los pinchos estén encima de la decoración vale de los del gameplay que hemos hecho vale y bueno gente cuando ya estemos en una capa nueva en una capa vacía vale nos iríamos al apartado de pinchos y buscaríamos este pincho que digamos mediano vale lo pondríamos en el nivel y vamos a edit object la base va a ser de color 1 y el detail va a ser de color 5 vale cuando de color 6 de color 6 lo siento si allí me equivoqué pero bueno a ver lo pondremos de color 6 vale y ahorita lo voy a subir y recuerden que esta cosa nos va a servir para poner un poquito de decoración en las partes vacías que hemos dejado entre los pinchos vale ahorita nos vamos al apartado de decoración y buscamos este tipo de decoración vale lo que vamos a hacer es poner dos que se estén mirando entre sí y luego lo vamos a pintar vale nos vamos a edit object y lo ponemos de color 1 vale después de haber hecho esto esto nos servirá para ponerlo debajo del pincho para que tenga un poquito de decoración y no se vea vacío está vacío esa cosilla vale digamos el espacio entre el pincho y el suelo vale para que no se vea tan vacío y para que no se vea tan simple la verdad pero bueno ahorita lo estoy achicando para que se vea mejor y ahora seleccionamos todo y lo ponemos en el t2 y en el z order lo ponemos en el 15 vale y listo ahí ya digamos lleva un gran avance nos iríamos a este apartado donde están estas cosas con un degradado digámoslo vale y buscamos el círculo que tiene degradado este círculo que es el más grande digamos vale y lo ponemos en el pincho y lo ponemos de color 4 vale y ahí ya nos quedaría una decoración para poner en las partes vacías que hemos dejado entre los pinchos vale esto lo podríamos poner en diferentes partes vale ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a achicar un poco más ya que no me gusta como quedó lo voy a achicar más para que así se vea mucho mejor el nivel ya que ahorita no me gustó que tal quedó entonces ahorita estoy achicándolo y bueno esto nos va a servir para ponerlo en partes no como se lo voy diciendo en partes vacías que hemos dejado entre los pinchos vale y bueno como verán ahorita estoy mejorándolo un poquito vale pero bueno ahí lo copio y lo pego lo pongo un poquito más abajo para que sea un poco más grueso para que sea un poco más grueso y bueno esto lo ponemos en diferentes partes vale en diferentes partes depende de tus gustos en donde vaya pero no lo pongas en todos vale porque tengo pensado enseñarles que otra cosa le puedes poner vale ahora nos iríamos con la siguiente decoración vale y bueno ahorita nos iríamos con esta decoración el cual sería irnos a esta parte donde estas cosas giran vale nos iríamos a poner esta tuerca y lo ponemos de color 5 vale y ahora ponemos esta tuerca pero versión más pequeña y también lo ponemos de color 5 vale y me dieron y para qué sería esta cosa yo esta cosa no servirá para ponerlo debajo de los pinchos esto le va a dar un poquito más de decoración a estos lugares para que no se vean tan vacíos tan no tan vacíos de esas partes entonces lo ponemos debajo de todos los pinchos que hemos colocado en el nivel vale y bueno y bueno después de haber hecho todo eso lo que haríamos es ahorita es si nos al apartado de decoración buscaríamos esta cosilla de acá vale esta decoración de acá vale y pondríamos de color 5 lo ponemos de color 5 y lo que haríamos es digamos no ponerlo en diferentes partes vale pero ahorita vamos a ponerlo en el t2 y en el z order 15 vale entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en diferentes partes de los pinchos que hemos puesto vale solo una vez ya que todavía falta un poquito más de cosas que le puedes poner entonces sólo ponlo una vez sin cada espacio de pinchos que tú hayas puesto vale ahorita nos iremos con la siguiente decoración de que podemos hacer vale después de haber puesto los chiquitos ahora podemos poner los grandes vale esta decoración que es la misma pero un poco más grande vale copia y pegue los valores los valores son los mismos es el color 5 t2 y z order 15 vale y esto lo ponemos también sólo una vez vale después de haber hecho eso buscaríamos esta decoración chiquita esta decoración chiquita también sería lo mismo color 5 t2 y z order 15 vale entonces también lo ponemos en diferentes partes del nivel vale y vale ahí lo podemos sólo una vez porque todavía falta más decoración que le puedes poner en el apartado de los pinchos vale entonces ahora buscaríamos esta cosilla vale este tipo arbusto así digámoslo que parece de mario bros sacado de mario bros pero bueno hay lo que vamos a hacer también es no ponerlo de color 5 t2 z order 15 vale y esto también lo ponemos en digamos no en todas partes vale porque también tenemos que poner su versión más pequeña el cual sería esta el cual la podríamos en lugares donde no cupo donde no cabio o como se le diga donde no ocupó la parte lo que es el arbusto más grande vale entonces hasta ahí ya digamos vamos un gran avance ahora nos iríamos a esta parte donde están estas cosillas que van al ritmo de la música pondríamos la ver el cubo más grande lo voltearemos unos 45 grados con este simple botón vale y luego también lo vamos a hacer lo mismo color 5 t2 z order 15 vale es lo mismo yo no lo hago porque ya lo hice yo no lo estoy haciendo porque yo copié los valores y lo estoy pegando eso y él eso lo hice mucho en el en el primer capítulo entonces si quieres saber cómo se hace eso vea el primer capítulo y por ahí he hecho muchas veces lo que es copiar y pegar los valores y bueno después de haber hecho eso buscaríamos este tipo de césped vale y lo pintaríamos vale lo bueno antes de todo vamos a el drop de 2 y lo ponemos esta vez z order 15 no esta vez z order 14 y lo pondríamos de color 8 vale para que así sea este verde citó vale esto lo hice también en el primer capítulo todos los colores que estarán viendo ahorita lo hice en el primer capítulo entonces recuerda en la descripción está el link para que vayas al primer capítulo esto también lo ponemos en las partes de los pinchos pero también le vamos a poner su versión más pequeña vale ahorita copio y pego los valores vale ahorita he hecho eso copia y pegue los valores para que no tengan que ir al primer vídeo para aprender a hacer eso vale entonces esto también nos a esto también vamos a tener que ponerlo en diferentes partes de los pinchos vale y eso ya digamos que hemos avanzado mucho con la decoración de los pinchos vale ahora la decoración que podemos poner en las otras partes vacías en los espacios le podríamos poner lava vale lava entonces vamos a ponerle edit object vale y lo ponemos de color 7 y esto también lo ponemos de color 7 en la base y el detail de color 7 pero la base vamos a hsv y la y el web lo pondríamos menos 40 vale y luego esto lo ponemos en diferentes partes de las partes vacías pero antes de todo lo que vamos a hacer es poner edit object lo ponemos en t2 y lo ponemos en z order 15 ya creo que eso lo estoy utilizando un montón en este nivel pero bueno esto va a ser para esto no sería para que la lava esté digamos encima de las estructuras que hemos puesto en el primer capítulo vale entonces esto sólo lo ponemos en las partes vacías donde no hemos puesto pinchos pero si tú quieres lo puedes poner en las partes también donde lo has puesto a los pinchos sólo que el pincho debería estar un poquito más arriba para que esté cayendo en el nivel pero bueno después de haber hecho todo eso nos tocaría ir con el siguiente paso y bueno entonces paso a yo del futuro y ahí le doy paso no pues a yo del futuro para que explique lo siguiente y bueno gente después de haber hecho todo eso nos iríamos a una nueva capa en mi caso sería el 15 y vamos a este apartado donde están estas cosillas ponemos dos de estas cositas azules vale estas digamos de degradado y lo alzamos a una escala al máximo vale el cual sería el 2.00 y como ven esto no está en el suelo entonces lo que vamos a hacer es ponerlo ya en el suelo para que así esté bien la iluminación vale no nos iríamos a edit object lo pondríamos de color 5 esto de los colores lo hice en el primer capítulo entonces ahí está en la descripción el link vale entonces nos iríamos a edit group y lo ponemos en t3 y lo ponemos en z order 15 vale y luego ahí ya quedaría vale y esto lo vamos a copiar y pegar vale para que esto sea la iluminación del nivel vale entonces gente ahora vamos con el siguiente paso vale el cual esta vez vamos a poner a esta vez vamos a poner uno de estas cositas pero una versión pequeña vale digamos la versión que no que no esté su escala al máximo esta vez una versión más pequeña vale entonces ahí vamos a ponerla y pero esto lo vamos a poner de color el hsv lo vamos a poner el web a más 30 vale y listo esto también vamos a ponerlo en todo el nivel vale vamos a copiar y pegar o simplemente ponerlo así como estoy haciendo ahorita en la en sus pantallas vale entonces así lo vamos a hacer y ahorita voy a seleccionar todo y vamos a agruparlo para que así esté para que así no está viendo ningún error o un buf o por ahí vale entonces ahí ya está vale como verán ahorita hay una iluminación en la parte inferior del nivel y eso le da un toque más chido al nivel entonces vale entonces lo que haríamos es copiar en la iluminación más grande vale ahorita copiamos la iluminación más grande y lo subimos para arriba y ahora iríamos con este paso el cual sería los alfas vale los alfas alfas o como se le diga esto siempre lo hago en todos mis niveles que siempre el 1 sea 0 vale lo que es la opacidad sea 0 0 y que en el 2 sea 25 que en el 3 sea 50 y que en el 4 sea 75 vale como ahorita lo estarán viendo la pantalla estoy haciendo primero 3 y ahora en 4 lo pongo en 75 y vale esto lo hago en todos mis niveles y si quieres tú también puedes hacer y si quiero puedes hacer con otros digamos otros otros números pero ya es tu decisión pero ahora lo que haríamos es copiar los valores de esto no vale ahorita lo uno y ahora nos tiramos este apartado de bloques y buscaríamos este tipo de bloque vale este tipo de bloque que está digamos vacío que está vacío este tipo de bloque y pegamos los valores y ahora lo que vamos a hacer digamos que va a ser una le vamos a poner una altura de tres cubos vale una altura de tres cubos y lo pondríamos así como estarán viendo ahorita lo estoy completando todo en el nivel vale y como verán ahorita voy a seleccionar todo y vamos a agruparlo vale y como verán esto digamos está un poquito sobresalido vale está un poquito lejos entonces lo vamos a juntar hasta que quede bien así como ahorita lo he hecho lo he juntado y listo vale ahora nos tocaría copiar esto lo copiaríamos y pegaríamos lo subiríamos un poquito arriba ahorita vamos a deseleccionar todo esto y esta vez en vez de que sea tres vamos a eliminar uno para que sea de dos vale y esto lo vamos a volver a copiar y pegar y esta vez en vez de que sean dos vamos a hacer que sea uno vale y luego quedaría digamos algo así de menos de mayor a menor menor a mayor no sé cómo decirlo pero a ver el que es de tres vamos a poner lo que sea dos vale el que este el que es mediano lo vamos a poner que sea tres y el que es más pequeño lo vamos a poner que sea cuatro vale vamos a ahí poner los grupos y ahorita lo que voy a hacer es seleccionar cada uno para que luego no se me digamos no se me bugue o así algo por el estilo y ahora lo que vamos a ponerlo lo que vamos a hacer es ponerlo en el mismo lugar vale ahorita los estoy uniendo vale lo que debes hacer es unirlos y luego te va a quedar un tipo de iluminación pero más grande esto sin necesidad de usar ningún jac para agrandar esa cosilla no para iluminar sin necesidad de usar ningún jac ahí nomás lo puedes hacer y listo vale entonces eso ya está iluminación de arriba bien chido y vamos con el siguiente paso vale ahorita lo que haríamos es seleccionar todo lo que hemos hecho y ponerle irnos a hsv y ponerle digamos el we a más 30 vale y hasta ella quedaría digamos una bonita decoración en el nivel pero aún le falta más amigo aún le falta más entonces vamos con el siguiente más y bueno ahora nos tocaría el paso el cual sería un poquito de decoración más a nivel vale ahorita lo que haríamos es y nos abuelva la vuelta que estoy en edit vale yo rápido de a will ya que el vídeo ya está grabado sólo que ahorita recién estoy poniendo el audio vale gente pero bueno a ver ahora nos iríamos al build vale nos iríamos al apartado de decoración y buscaríamos este tipo de círculo pero pequeño vale entonces lo ponemos en el nivel y lo ponemos de color 1 vale después de haberlo de después de haber puesto esto de color 1 no y todo nos iríamos al apartado donde están estas cosas que giran y buscaríamos este esta cosita vale y lo poníamos de color 4 vale acá lo pongo de color vale de color 4 y listo ahora nos iríamos a este apartado donde están estas cosillas no que van al ritmo de la música buscaríamos el círculo más pequeño y lo también lo poníamos de color 4 vale entonces pero esto lo vamos a achicar un poquito más porque está digamos tapando esa cosita que hemos puesto antes vale que hemos puesto hace unos segundos entonces lo vamos a achicar para que no digamos tape es esta cosita que ahorita estoy seleccionando vale para que no lo tape entonces ahí está vale ahora nos iremos al apartado donde están donde están estas cositas podríamos este círculo como no con degradado y lo ponemos de color 5 vale y ahora lo que vamos a hacer es copiar y pegar el mismo vale vamos a copiar y pegar el mismo y pero a éste lo vamos a poner en 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 una escala de 2.00 y lo vamos a unir ahorita lo vamos a agrupar lo agrupamos y lo ponemos en 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 el digamos en la decoración que hemos hecho vale y ahí ya quedaría digamos una decoración para digamos ponerlo en las partes del nivel entonces ahí le dejo su decisión en qué parte del nivel lo quieres poner entonces vamos con el siguiente paso vale para hacer este paso debes jugar el nivel vale debes jugar el nivel ahorita estoy jugándolo y ahora después de terminar de jugar nos quedará estas cositas verde el cual nos indica por dónde pasó nuestro cubo vale entonces nos iremos a la capa que hemos hecho estas cositas entonces lo que vamos a hacer es buscar en el apartado de decoración este tipo de flecha vale este tipo de flecha lo pondríamos de color 1 y ahora nos iremos otra vez a este apartado pondríamos esta este digamos este circulito pero esta vez de un poco más pequeño este círculo vale lo podemos a poner de color 4 vale de color 4 o de color 5 si está mejor de color 5 vale entonces lo que vamos a hacer que estas flechas nos va a servir para digamos esto estas fechas vamos a poner por donde pasó el cubo vale estas flechas quiero que digamos te indiquen por dónde pasar vale como ahorita verán estoy poniéndolo por los lugares por donde ha pasado el cubo pero acá no me gustó que estén muy juntos vale entonces lo vamos a separar un poquito vamos a voltearlo vale vamos a así ajustarlo vale para que quede vale ahorita estoy seleccionando el otro vale ahí está ahí está mejor entonces así vamos a ir poniendo esto sí sí que puedes copiar y pegar para no hacer todo un lío o si quieres lo puedes hacer uno por uno vale esto mayormente no sirve para cuando él el cubo es es saltando vale entonces como verán ahorita le he puesto y como verán no se ve mucho la iluminación vale que tienen las flechas entonces lo que voy a hacer es ponerle le duplicaré la iluminación no sé si me entienden con eso pero ahorita lo voy a hacer en vídeo entonces vamos a seleccionar toda la iluminación y vamos a copiar y pegar para que así sea el doble de iluminación para entonces acá también hacemos lo mismo seleccionar y copiar y pegar y luego va a haber más iluminación para esas flechas y ahí quedaría un digamos una decoración para el nivel el cual te va a indicar va a ayudar al al jugador para entender el gameplay y todas ahora nos iríamos al apartado de rampas buscaríamos este tipo de ladrillo recuerden que debe estar en una nueva capa ahora estoy en la capa 17 antes estaban las 16 vale buscaríamos este tipo de rampa pondríamos y ahora nos iríamos al apartado de cubos y buscaríamos este tipo de cubo vale este tipo de cubo lo vamos a poner vale lo vamos a poner así como lo estoy haciendo y luego vamos a seleccionar todo vale y lo vamos a copiar y pegar lo vamos a voltear y lo vamos a poner al costado para así formar simplemente una pirámide vale ahora lo que vamos a poner es que sea de color 5 vale los dos que sean de color 5 y listo vale ahí lo vamos a poner vale aunque lo voy a unir y ahí está vale ok así lo vamos haciendo en diferentes partes para ser más chico la pirámide no hay necesidad de digamos y tal editor y va a darle la escala vale solo lo debes bajar para abajo y juntarlo vale no hay necesidad de que debes bajar en la escala nada eso pero bueno después de haber hecho todas esas pirámides nos tocaría poner un poquito de nubes vale el cuales van a ser del mismo color va a ser de color 5 vale como ahorita lo estoy haciendo con los 5 y así lo ponemos en diferentes partes del nivel lo puedes poner diferente que sean diferentes nubes de que sean grandes chicas por ahí vale hay que tener un poquito de variedad con el nivel vale como ahorita lo estoy haciendo y vamos ya con las nubes puestas vale como ahorita vean he puesto nubes de diferentes tipos chicas medianas y grandes y ahorita lo que vamos a hacer es digamos enviar esto que sea grupo 3 vale y así para que no sea para que no se note mucho y para que sea un fondo bien bonito la verdad entonces ahí ya va quedando digamos estas cositas lo voy acomodando ya que están un poquito desordenadas igual después de haber hecho todo eso nuestro quería poner hacer digamos ponerle estas sierras vale estas sierras mucho quería ponerles y esto ya sería lo último de este vídeo vale esto sería lo último y ya ahora esta decoración que voy a hacer con las sierras sólo funciona para estas dos tipos de sierras pero ahorita lo vamos a hacer con esta grande vale esto lo vamos a pintar de color 2 vale lo vamos a poner de color 2 y el detail lo vamos a poner de color 4 vale y ahí ya estaría vale por ahora y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a t2 y listo ahí nomás vale para no hacer tanto liado con con eso vale ahora buscaríamos este circulito o no otra vez lo pondríamos enteros y pues que sea de color 1 también sólo que acá me olvida hacerlo pero bueno ahí ya lo dejamos y ahora buscamos este tipo de cosita que gira vale lo podríamos de color 4 vale y lo podríamos un poquito más bien lo más pequeño que puedas de locura entonces también buscaríamos este tipo de círculo o no este tipo de círculo con degradado lo podemos en una versión pequeño y también una versión grande y en los juntados después de haberlo juntado nos iríamos al apartado de decoración buscaríamos esta cosita y luego vamos a hacer lo mismo no vamos a hacer lo mismo vamos a voltearlo y que se esté mirando entre sí y esto lo vamos a poner de color 4 vale de color 4 y esto lo vamos a agrandar al máximo pero ante todo vamos a hacer un tipo cruz vale lo volteamos hacemos un tipo cruz y luego lo vamos a poner en el centro vale lo vamos a poner en el centro y luego lo vamos a tener que agrandar pero interno estoy acomodando para que esté exactamente en el centro vale el esto lo volteamos bueno no lo agrandamos lo volteamos que pero contigo ya vale y luego lo vamos a voltear unos 45 grados con este simple botón vale y luego lo ponemos detrás del de la sierra vale y ahí va a quedar digamos un tipo de sierra para el nivel vale de sierra a sierra no sé qué me pasa hoy día que estoy un poquito mal diciendo las cosas pero y luego de haber hecho eso es esa decoración del fondo también puede funcionar con la sierra mediana vale no hay necesidad de también tener la grande vale vale no sé qué estoy diciendo no sé qué estoy diciendo pero bueno a ver esto también funciona con la sierra pequeña entonces bueno gente hasta ahí sería el tutorial hasta ella digamos que acabaríamos el tutorial ahorita les enseño qué tal queda el nivel vale el nivel digamos queda muy bonito vale queda bien bonito pero creo que la hubiera hecho un la hubiera hecho una mejor decoración creo que no está digamos no le he puesto el 100% de mi tiempo vale creo y entonces creo que le falta un poquito más pero bueno yo hasta ahí no más dejaría el tutorial de hoy día vale y bueno gente entonces con esto ya que haríamos el tutorial de decoración ahora nos tocaríamos ahora me tocaría hacer el vídeo de haciendo logos a suscriptores vale entonces esto va a ser el próximo vídeo gente entonces muchas gracias por el apoyo que sirve el canal con estos vídeos de tutoriales y toda la onda vale la gente espero les haya gustado el vídeo de hoy día vale espero les estén dejando su like si te gustó y bueno gente entonces yo soy yo el gameplay espero te haya gustado el vídeo y si eres nuevo en el canal y si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir y nos vemos en el próximo capítulo yo soy yo el gameplay y nos vemos